¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué maravilla tengo por aquí! ¡Eh! ¡Oh! ¡Andrea! ¡Cuánto tiempo! Justamente estaba yo revisando algunas cosas tuyas, como esto. ¡Sí, sí! ¡Claro que me ha llegado! ¡No pongas esa cara! Recuerda que soy Papá Noel. Tengo ayudantes por todas partes que me hacen llegar maravillas como esta. ¡Mira, mira! No sabes la sorpresa que me he llevado cuando lo he recibido. ¡Andrea, me has hecho muy, pero que muy feliz! ¿Sabes? Todos estos recuerdos que recibo los guardo en mi colección de cosas maravillosas. Y nunca, nunca me canso de admirarlos. Me ha hecho muy feliz que con tan solo 12 años te hayas acordado del favor que te pedí la última vez que hablamos. Así que, muchísimas gracias. ¡Oh! 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 En fin, artista, te dejo que voy a echar una mano a mis ayudantes, que aún queda mucho por hacer. ¡Andrea, un abrazo enorme, enorme. Y recuerda, ¡pórtate bien! ¡Ah! ¡Nos vemos muy pronto! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Qué maravilla tengo por aquí! ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Peque! ¡Cuánto tiempo! Justamente estaba yo revisando algunas cosas tuyas, como esto. ¡Sí, sí, sí! ¡Claro que me ha llegado! ¡No pongas esa cara! Recuerda que soy Papá Noel. Tengo ayudantes por todas partes que me hacen llegar maravillas como esta. ¡Mira, mira! ¡No sabes la sorpresa que me he llevado cuando lo he recibido! ¡Peque! ¡Me has hecho muy, pero que muy feliz! ¿Sabes? Todos estos recuerdos que recibo los guardo en mi colección de cosas maravillosas. Y nunca, nunca me canso de admirarlos. Me ha hecho muy feliz que con tan solo... ...cinco años... ...te hayas acordado del favor que te pedí la última vez que hablamos. Así que... ¡muchísimas gracias! ¡Oh! 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 ¡En fin, artista! ¡Te dejo que voy a echar una mano a mis ayudantes, que aún queda mucho por hacer! ¡Peque! ¡Un abrazo enorme, enorme! ¡Y recuerda! ¡Pórtate bien! ¡Ah! ¡Eh! ¡Nos vemos muy pronto! ¡Nos vemos en el próximo video!